El Tribunal Penal de Corredores dictó 36 años de prisión contra un hombre de apellido Morales por el delito de violación contra persona menor de edad. La captura del imputado se realizó en marzo de 2019 en la casa donde convivía desde hace más de un año con la madre de la víctima, luego de que en apariencia una tía de la menor lo encontró cometiendo el delito y tras intervenir dio aviso a oficiales de la Fuerza Pública que lograron aprenderlo. Según parece, semanas antes, Morales aprovechó que su pareja se ausentaba en las noches para estudiar en el colegio y en estos lapsos habría llevado a cabo los ilícitos en perjuicio de la niña de aproximadamente 11 años de edad, a quien presuntamente mantuvo bajo amenazas. También, en otro caso, el juzgado penal de Osa amplió por tres meses más la prisión preventiva contra dos hombres de apellidos Ami y Gutiérrez por el delito de tráfico internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos el 31 de agosto del año pasado en finca 20 en Palmar Sur de Osa. Supuestamente los encartados trataron de huir ocultando la avioneta y trasladándose luego en un vehículo. Luego de que las autoridades realizaran algunas pruebas a los detenidos y al carro en el que los encontraron, supuestamente se logró ubicar rastros de droga. Gracias. 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 Gracias.